Comenzamos este procedimiento desde la página del buscador de Google y nos vamos a la opción acceder aquí en la parte más superior encontramos la opción para registrarse luego se presenta este formulario donde nos pide algunos datos para registrar nuestra cuenta el primer dato que nos pide es un correo electrónico actual es un correo que ya tenemos nosotros simplemente ponemos la dirección ahí luego nos pide que elijamos una contraseña ponemos ese dato dos veces es muy pequeña le aumentamos algo igualmente a la otra parte nos piden algunos otros datos la ubicación Perú ya está puesta la fecha de nacimiento en ese formato día, mes, año como indica el ejemplo luego ponemos el código de verificación que son las letras que están en el dibujo de arriba hay que verlo con cuidado finalmente hacemos clic en el botón acepto crear mi cuenta y esto nos lleva a una segunda parte de la registración en este paso google tiene que ingresar a nuestra cuenta de correo para eso le ponemos que si permitimos el paso siguiente es confirmar el correo con el que nos hemos registrado para eso tenemos que ir a nuestra cuenta de correo abrirla e ir a nuestro buzón de entrada debemos tener un mensaje que dice verificación de correo electrónico de google ese mensaje contiene un enlace pero para que funcione este enlace tenemos que escoger la opción mostrar al hacer clic en este enlace hemos terminado nuestro proceso de registración y estamos listos para acceder a nuestra nueva cuenta de google ponemos la contraseña que es la misma de nuestro correo y estamos listos para completar nuestros datos de configuración personal luego tenemos en el menú todas las opciones de las que podemos disfrutar con nuestra cuenta de google una de las cuales y la que vamos a usar ahora son los google docs en las que trabajaremos para hacer documentos colaborativos a la siguiente y las mes a y las